Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, soy Mr7Yolan7 y hoy os traigo un gameplay de la nueva versión de Slender Auspice Ya habréis visto las dos versiones de Slender que he subido ya La primera que era Slender normal y la segunda Sanatorium la tendréis arriba por si alguien no la ha visto y vamos a probar que tal está esta nueva como veis basado en Slender Soy una chica, me parece, no sé si la iréis Creo que son los mismos creadores de Sanatorium esta gente Vamos a ver si conseguimos esta vez 8 páginas En Sanatorium me quedé muy cerca, aquí está Auspice Auspice, no sé cómo se leerá Pero bueno, vamos a ver qué tal está esta versión de Slender Completa el poema Pulsa espacio a Glowstick ¿Qué nariz es eso? Espera, te he puesto un Glowstick Ah, esto es para no perderte, será Vale, pues vamos ¿Hay ilimitados? Vale, da igual Aparecerá aquí el Lender Vamos a dejar uno por aquí Otro Auspice de esto Muy bonito, eh, bonito Sí señor Está muy bonito el sitio Creo que es más difícil perderse Más fácil perderse aquí, eh, porque Un montonazo de habitaciones Le habrán cambiado aquí a Slender la ropa o algo Porque ya ha llevado un buen tiempo Esto es una nota, sí Siempre cazando Coño, ya empieza la música bonita Perfecto Oye, está aquí Sí Pero mejor no mira para atrás No vaya a ser que nos aparezca detrás Vamos a ver si hay algo aquí Nada de nada Pues sigamos andando Aquí es mejor no pararse Porque como te pares Te entra el miedo y Y no puedes continuar Esto es gigante, tío Joder Hacedme caso Esto da mucho más miedo Que Sanatorium Slender, eh De verdad De verdad de la buena Equipo Delta Macho Vamos a ver cuántas conseguimos Bien, aquí está la segunda La verdad No sé por qué ponen 4 de 16 Debían poner 2 de 8 Pero bueno Ese no es mi problema Vuelvo, ¿no? Hostia, vale, que se está cansando Que susto más peor a la tía Vamos a dejar uno aquí Ah, que ya no tengo más Que esto no es ilimitado Me cago en la leche Vale, vamos a dejar de cansar A la mujer esta Tin, 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 tin Que no esté Vale Ay, se acabará Se acabará la linterna Vale No pasa nada Que no esté Vale Slenderman Mamoncete número 1 Mamoncete número 1 Oye, aquí yo ya he estado, eh Me cago en todo Vamos, que he hecho un rodeo Para nada Nada Oye tú Estos cuadros, tío Me dan más miedo Que el propio Slender, tío En serio No sé quién Serán los desarrolladores O algo O por qué Otra cosa No sé yo Una puerta manchada De mierda Vale Dios, que me da miedo Girarme Oye, tú Pues aquí es mucho más difícil Encontrar la nota, eh Mira, otro cuadro Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Bros And Bar Barnes Make Love Not War ¿Sí? Hace el amor No la guerra, sí Es un bonito poema Para el Lender, ¿no? A mí me gusta Bastante, ¿no? Me estoy perdiendo No sé si lo habréis notado ya Es que me has perdido aquí Creo que esto es nuevo No sé yo si Sí, señor Una nota Una nota Hostia Vale, vale La habéis visto, ¿no? Yo también Pues Prefiero no ir No ir por ahí Vale, ya llevamos 3T8 Ahora me pondrás 6T16, claro Bueno, ya empieza la música Bonita Como a mí me gusta Como nos gusta a todos Probad el juego Probad el juego Es gratis ¿Vale? Lo ponéis en Google O en el buscador Lo que prefiráis Hospice Y es Treparentemente Si es Lender O no Yo creo que sale Sol A ver, tío Hay que no sé por dónde ir La verdad Esto es gigante ¿En serio, tío? Esto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Slender mamón Vale, ya estoy tranquilo Esto Esto es como estar en un hospital Abandonado Con un psicópata Vestido de traje Sin cara Tampoco Seguirá la linterna Que la pago sin querer Me cago en todo Hay vuelta a la entrada Hay vuelta a la entrada Que me acuerdo ¿Por qué haces esto aquí? Esperad Ah, no Se he dado un rodeo completo Pues me cago en la leche Tin, 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 tin Entonces por aquí no he venido ¿No? Oye, tío Me estoy cagando ya en esto Nada de nada Me he perdido Me he perdido Porque no sé por dónde voy No sé por dónde voy No sé por dónde voy Vale, ahí está nuestro amigo Este también me ha asustado Vamos a ver si sigáis Sí, mira Se mueve rápido el tío Múvete, múvete Hostia, pues se ha ido Joder Eso será por torearle, tío Porque no está aquí atrás Mira, bueno Esto es una puertosidad A shit This is a shit Créedme Esto es mucho peor que Slender y Sanatorium Ah, me acuerdo Por aquí quería ir yo antes You mad, bro ¿Estás loco, amigo? Hombre, una troll face Sí, señor Esto me recuerda a la historia De Dark Room de Amnesia También la tendréis arriba Bueno, tío, pues Esto es un cuadro De un... No sé De una persona Ah, notita, notita Ya llegamos cuatro Ocho y dieciséis Bien, bien Vale, esta Slender Pues me ha cor... Hostia, pero espérate Si está ahí Y esto no tiene salida Me ha acorralado Vale Vamos a ir mirando aquí A la pared Sin mirarle Sin mirarle Sin mirarle Porque me había acorralado El mamonazo Me había acorralado Me había acorralado Qué tío Más rastrero, tío Oye, pues yo ya me perdí Yo ya no sé por dónde vine Quiero estar atrás Vale Quiero estar adelante Vale Vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Nada Nada No sé, tío Es que A mí me parece todo igual Me parece todo igual Y me cago en todo Vale Vale, por aquí he venido Por aquí Que eso me suena bastante Creo que aquí no está No estoy bien Dos camillas De... Del... Mira, de aquí se escapó Slender Y... Su novia estará aquí Hostia, te me diría que aparece La novia de Slender Bueno, yo prefiero imaginarme Que no haya nada Que no haya nada Que no Por aquí he venido Por aquí Mira, nota Nota, notita Salva a mí Si yo tengo que salvar, amigos Lo que pasa es que eres Muy mala gente, tío Eres muy mala gente Y... Por aquí no he venido, creo yo Estas tuveías no me suena mucho Vale Ahora es muy importante No mirar atrás ¿Vale? Porque... Si miramos atrás Lo más probable es que no se nos aparezca Este tío No sé si es por aquí o por allí Vamos a ir por aquí Este grafiti me suena Pero es que no sé, tío No, si esta puerta me suena a mí mucho Claro, sé que yo ya estaba aquí, tío Ahora que enciende está ahí delante Oye, no estará ahí Bueno, pues vamos por aquí Nos quedan tres... Tres notas ¿Vale? O seis De... De dieciséis, ¿no? Si preferís así Mierda, ya he venido por ahí Da igual que hayamos venido por ahí Vamos por aquí Mierda, tío Creo que ya he venido por aquí Ya Me estoy liando, tío, ya Me estoy liando bastante No estará ahí atrás No, vale Vamos Ya he venido por aquí también Creo que por aquí no he venido Bien, se venió de igual Tampoco me acuerdo No Por ahí he venido Joder, me parecía todo igual, tío Es que creo que es todo igual ¿O no? No sé si es por aquí No sé si es por aquí No jodas que está en la entrada de los huevos Nada, pues no Esta es nueva Vamos a... Ya nos quedaría entonces dos namadas No puedes correr No puedes esconder No sé, ya lo sé Vale, vale Vale Ya empieza a aparecer más este hombre Ya empieza a aparecer mucho más Ya se pone aquí acosador Aquí se pone Slender Ah, pues Tarta para ojetes, ¿no? Ya se pone malote Ya Ya no es Slender Ya no es el buen Slender Que conocimos todos Ya no es el buen Slender Vamos a ver si está ahí No No está No hay nada por aquí Vamos a ver aquí Creo que aquí ya ha estado Me va a aparecer Slender Vale Vale Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Estoy ahí, amigo? Sí, sí, eres ahí Eres buena gente Eres un hombre De puta madre Aquí ha estado ya, tío Yo qué sé Si me parece todo igual Ya Me parece todo Pero, tío Pero, qué coño Ah, mira Este es el poema Lo que he encontrado Bueno, ya lo leéis vosotros Vale, yo Y me ha aparecido solo, tío Si yo no he mirado Dónde estaba Bueno Me ha pasado lo mismo Que el sanatorium Bueno Pues Espero que os haya gustado Compañeros y compañeras Y Nos vemos en otro vídeo Un saludo Bueno